Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Meteorred? De acuerdo con la climatología, hemos ingresado a la temporada de ciclones tropicales y lluvias en México. Antes de que lleguemos a su pico durante septiembre, aún podemos continuar haciendo medidas de mitigación si nuestra vivienda se inunda. Si no tienes de repente alguna idea, puedes revisar nuestra publicación, ¿cómo evitar que el coronavirus se combine con una inundación? Así podrás tener un abanico de oportunidades para hacer en tu domicilio. Si no sabes si este es vulnerable, te recomendamos revisar el atlas de peligros de tu comunidad. Por otra parte, recuerda que en Meteorred estaremos dando información puntual a esta temporada de ciclones tropicales 2021. Eso es todo por hoy, esperamos que te encuentres muy bien.